... ... ... ... ... ... ... a dos músicos, a Oke Maya y a Londra Belli, que nos ayudaran a hacer posible y a poner una banda sonora muy especial a este proyecto, a esta fantasía. La colaboración con el MAF surge sobre todo por la pasión compartida por el cine. Y dentro de esa pasión pedimos a dos artistas que sabíamos que eran grandes cinéfilos, como Oke Maya y Londra Belli, que pusieran la banda sonora a ese vídeo en el cual fantaseábamos con la posibilidad de que todos los cines que habían cerrado durante todos estos últimos años en España pudieran volver a abrir. Digamos que somos aficionados al cine y los aficionados al cine al final siempre vamos a estar unidos por nuestra pasión. En el pasado reciente tenemos ya algunas colaboraciones relacionadas con el cine y la más importante es At The Movies, que es una canción preciosa que escribió Oke y que además tuve la suerte que me invitó a colaborar. Como amante del cine mis primeras influencias fueron a través del cine, fueron la música de las películas. Por ese motivo TCM, que es un canal dedicado en cuerpo y alma al cine, olfateó las influencias de Alondra y Mías. Y entonces hicimos esta canción, At The Movies, y bueno, pues es un poco casi el nexo con el festival. Y aparte queríamos preparar alguna cosa más y vamos a hacer un clásico que no podía no estar esta noche que es muy nuevo. Este disco es como mucho más energético. Y en este disco me he atrevido a mostrar influencias menos estrictas del folk, que también están ahí y que son súper importantes para mí. Creo que lo importante de este disco ha sido el reto de buscar armonías más complejas. Territorios armónicos por los que yo no me había atrevido a caminar y para eso los arreglos orquestales de mi hermano Miguel, que también ha sido fundamental en el disco, pues han ayudado muchísimo y han subrayado esos nuevos terrenos armónicos. Creo que esa es la característica principal del disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!